Propofol que bueno ahí está la foto también en la sala de los técnicos que generalmente viene en presentación de 20 mililitros al 1% tiene 200 miligramos en la jeringa de 20 mililitros entre la ampolla entera. La formulación es importante entenderla porque puede por los efectos adversos y por las alergias que pueden tener no solo el Propofol sino el aceite de soja, el glicerol, el folipio de huevo. También es importante saber que estos componentes la hacen un buen cultivo para bacterias entonces la técnica de cargarlo y usar el Propofol tendría que ser de manera muy aséptica. Y no se tendría que usar después de 24 horas de cargar. En la farmabinamia está el mismo cuadrito de antes que vemos que actúa no solo en las subunidades beta como en el etomidato ni los orritúricos sino que actúa en las tres subunidades distintas. Y lo que hace principalmente es aumenta la conductancia de cloro en receptores GABA aumentando la función inhibitoria que tiene. También tiene otros receptores sobre opiáceos y dopamina y serotonina que explican también sus otros usos como anti-nauciosos. Y como ventaja tiene que no inhibe la corteza suprarenal así como tampoco es capaz de disparar una crisis de porfiria aguda o el síndrome de hipertar maligna. La crisis de porfiria aguda creo que hace relación a lo que es los orritúricos que pueden generarlo. Y acá, este está bueno en el cuadro del Miller donde vemos los cambios hemodinámicos. Otra vez vemos que el propofol tiene cambios pero no son tan grandes como los otros pero tampoco tiene un efecto de hipertensión como la ketamina. Bueno, estos cuadros ya lo vimos medio en el otro pero este estaba más completo. También tiene efecto inhibitorio sobre receptores en MDA. Y bueno, la acción antiemética del propofol puede deberse al descenso de la concentración de serotonina en el área postrema probablemente mediado por su acción en el receptor de GABA. Disminuye la presión intracranial y el consumo de oxígeno. La farmacocinética principalmente, bueno, es el inicio de acción es dentro de los 30 segundos. La duración es de 5 a 10 minutos. Tiene una distribución que es bastante unida a proteínas del 97 al 99%. El metabolismo es hepático por oxidación y glucolonidación. Y la eliminación es por orina y ese es como agente negativo. Tiene bastantes factores que alteran la cinética, como la edad, el sexo, enfermedades preexistentes y consumo de THC. Por eso las dosis varían dependiendo del ASA, de la edad. Los principales usos, bueno, es inducción y mantenimiento de anestesia. Y también como sedación, como podemos ver en las vedas y ACPR. La dosis principalmente como inductor es una dosis de carga de 2 miligramos kilo. Lo varía de 1.5 a 2.5 dependiendo, como vimos antes, de la edad, el peso y el ASA. Bueno, contraindicaciones, como había comentado antes, es la hipersensibilidad o alergia a la yema de huevo. Esa sería la absoluta, pero después tiene otras relativas. Como pueden ser la inestabilidad hemodinámica, el shock, la hipovolemia, el bloqueo AB de segundo grado, el bloqueo completo de rama izquierda, ASA 3 o más, embarazos y en pediátricos menores de un mes. Pero bueno, son relativas. Y como efectos adversos tenemos que vemos bastante el dolor en el sitio de inyección, especialmente en venas de menor calibre, por eso generalmente se usa liocadina antes. 0,5 miligramos kilo de liocadina. Y como otro efecto adverso que tenemos del robofol es la hipertribisemia en infusión continua. También se describe el síndrome de infusión continua del robofol, que generalmente es por una acidosis metabólica, pero que es rara, se ve más en UTI, pero bueno, está descripto. Y hay que estar atento. Sí, en realidad no es que es raro, sino que se da a partir de 48 horas con dosis de infusión continua mayor a 3 miligramos. Claro, pero también leí un paper de que hablaba de que se daba también en pacientes quirúrgicos con dosis solo inductoras, pero mucho menos frecuente. No sé, nunca lo vi, lo escuché de que se dé con una sola dosis de inyección. Es más, si se llama síndrome de infusión continua del robofol, pero bueno, sí, es más común en terapia, en hacerse de ser en terapia por la dosis, la sobredosificación y la dosificación mantenida en el tiempo, obviamente. Claro, como que supuestamente lo que tengo leído es que también, como dice Joel, que aparece en terapia y aparece sobre todo después de las 36 a 48 horas de infusión.